No, lo hacemos más que tranquilo, lo matamos a estos dos, tres, no aniquilo, no pasa nada, son dos, son tres, 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 tres que se meten en el restreste, los meto, los mando y al toque, bien que lo hago, mira esa nariz, que asco que me da, la verdad que no, por ser bizarro, lo que pasa es que me está tocando la lucera, es así, lo hago más tranquilo, me parece un GTA y que sale y aniquilo, estoy en el medio, y vos marcás el medio, no es porque no entiendas lo que es Pablo. No te digo nada, softwolf, juego por 10, te lo sacias, 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 te lo sacias más de ser más certero, igual te ves el cielo así porque te puse que atrás cuando te tenías un pedo. ¡Cambio! 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 En esto te digo, cacate, que te vuelvo con calma, si te habla del cuerpo de él pero que ya tiene nada sobrestapa la cara, por eso te digo, cacate, la vez va a apotar, vengo con la regla y lo hago muy real, ¿quién me la viene a apotar? Y lo estamos cagando de frío, es después de la compa, estos tres van a ir a hacer un trio, son medio putos, miralo a ese medio feo, mejor ni hablo, vengo con la regla, yo siempre te lo coloco, No, es de los tira en beat, no así, buenas sos yo, estás rimane, istélo... Hay yao, hay yao, hay yao... ¡Cambio! Gracias, muchas gracias por el cambio, tarado Para que llevas las remeras de facultad si rapeas como de primer grado No sé lo que hacen ustedes acá me miran así como si estuvieran anonadados Wacho, la vez que pasa sus rimas son mochas Vienes peinado así, porque vas a bailar a las martinez de Pinar de Rocha Estoy bastante tranquilo Negro, haces así porque decís Quiero plata para pagar en el vinilo No rimaste nunca en un vinilo ni tampoco en una pista Y si mirás para abajo cuando te rimbo Nunca vas a llegar a ser buena pista La cosa es de la lora, de verdad te lo estoy diciendo No me cebo con ustedes y ni siquiera con ustedes Me estoy entreteniendo Me tocas el cuello, pedazos de game Andate para allá, no tenés nada de freestyle Para mí, ni sos el 6 Es más honesta circunstancia Y te digo que no solamente Te digo que andás llamando a una ambulancia Él solamente tiene una papada Es el papa y vos solamente un papanata Que todavía es de la ignorancia Y te digo que solamente Lo mato en esta poesía Lo mato en este día Él te encierra comiendo Y vos solamente te encerrá en un rojo de ignorancia Por tu propia monotonía No sé qué decir Pero a Néstor te digo que a toque Voy a influir Porque en esto me parece que en esto Todo se da más cariño ¡Cierra! 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 ¡Ay, prepárate! Que tu cuerpo pueda aguantar los dolores Que te voy a demostrar Los diferentes colores Volví a hacer un gesto Volví a faltar el respeto Y vas a conocer Todo el peso que lleva el barrio de flores A ver si te gusta Habrá del papa Estás engañado Y encima estás Más desubicado Fíjate que El papa de dónde viene Viene de mi bar Y por eso está también el Vaticano Porro Guárdense los gestos Mensaje completo Guárdala Y te lo estoy diciendo en serio Porque vas a entrar en el barrio Y te vas a ir Sí Con tu cuello Degollado Tiempo Gente, pará Vamos a correr para atrás Dale Todos atrás del club Todos atrás del club Dale Van a correr para atrás del club Van a correr igual Son 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 igual Silesio por favor Vamos 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 Silesio por favor Silesio por favor Silesio por favor Es decirles que tengo una fracancia Que no puede atraer Y que confirme la constancia Ey, como quieras pongasen En el ante mí Hoy van a tener una muerte Con elegancia O es así para hacia allá Se van los que no tienen puerta Para saltar la muralla Y se quedan encerrados En un mismo lugar Que se llama miedo Inconsciente con ignorancia También eso es lo que traigo Guardense palabra Y lo que hago es causar este algo ¿Quieren que me ceben? No Si me van a pelear Que no me pongan estos tres regalos Yo no quiero navidad Antes del tiempo Que vas a ver Con las ganas del chico Yo, yo Él va a bailar a finales de trocha Y yo a mi hija Le va a bailar en la concha A tu vieja Por eso se le habla Él habla de elegancia Él habla de... Ay, no importa Y por eso mismo con la antigua Se concuerdo Y mira que deje 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 Y yo Y yo Y yo Tarado otra vez Vos Mejor dedicata a jugar al Mario Bros Ey yo Chefe Querés que lo deje seguir O querés que solamente empiece a fluir Bueno, gracias por dejarme rimar Y por favor A esto le podés Aunque sea un poco enseñar Porque la verdad Que soy malísimo Ey yo Son bastante pequeños Mejor tomen choculísimo Ah, o Dalamino era ese Para crecer un poco Para poder rimar Tienen que estar un poco loco Un poquitito De enfermedad mental Para poder sacar Toda la naturaleza es natural Alimentense de bastantes buenas escrituras Como diccionarios o como vampiros de otra cultura Para que puedan animar con otra filosofía Son niñatos, guachos, porquería Váyanse para su casa y entrenen el tren Porque van a venir acá y van a hacer que no me frenen ¡Cambio! ¡Cambio! ¿Se dan cuenta por qué la rapa inteligente yo me cago? Dime de quién es, me parece que se dejo confiado Mirá, esto es así, haciendo rara, sabés que me cocinan contigo Para que le decido a los amigos lo que querés que flote Y yo lo quiero, a los amigos de Rusia Y un paso hizo un papón, y otro paso hizo el pretorito de Rusia La noche está muy bien, no pasa nada, haciendo brazos Porque tranquilamente no la entendieron Encima recién hacía gestos, me decía voy a ganar Afuera se ignoran, se perdieron, ¿qué hay que le avisa? ¡Cambio! ¡Cambio! Ese patalón te queda como un macambre, todo aprechado ¡Cambio! Ok, lo hacemos más que tranquilo La verdad que este no me sema un carajo Yo también soy de flores y represento en este lugar En cambio vos representás diciendo peleando contra mí No va más, o sea que no va más Si vos vas para atrás, man Esto es así, lo hago más que tranquilo En cambio, esto es un feo La verdad que este la barba le creció para el carajo O sea, me dice que sí, que siga La verdad que voy a seguir Para poder mandarte a vos como maté a tu vieja No sé si te lo haces a mi puta Para que no guste nada Entonces, la respuesta se incluye Que la respuesta me la dejaron Y en ahí mi compañero Porque lo matamos, lo matamos Vamos a aclarar una cosa Vamos a aclarar una cosa Para el que no sabe Se confundió Pará, no, vamos a decirlo rápido Se confundió Hasta que yo O el que esté tomando tiempo No diga cambio La otra persona no empieza Se le descuentan 5 puntos Se le descuentan 5 puntos De ellos Y gana Grifito Así que Hasta que yo O el que esté tomando tiempo No diga cambio Por favor no empiece Porque nos estamos pisando Entre nosotros Por eso te pregunté No, está todo bien Así que 1, 2, 3, 2, 1 Pasa, banque